¡Puby volado! Todos están jugando frente a la casa de Poror. El perdedor sale bien. ¡Piedra y tijera! ¡Hola! ¡Es Tom Tom! ¿Cómo están? ¡Hola! Tom Tom siempre se cae cuando está aterrizando. ¡Hola! Está un poco resbaloso aquí. Eso debió dolerte. Pero debe ser bueno saber volar. Quisiera poder volar. ¿Quieres volar? Vamos a ver. ¡Puedo hacerte volar! ¿Puedo hacerme volar? ¿A mí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quieres volar ahora? Sí. ¡Está bien! ¡Curicuritón-tón! ¡Curicuritón-tón! ¡Cambio! ¡Vaya! ¡Vamos, Tom Tom Tom! ¡Oh, Tom Tom! ¿Cómo se supone que baje? ¿Bajarte? ¡No dice nada sobre eso! ¿Qué? ¿Entonces cómo me voy a bajar? Bueno. ¿Qué? Trata de encontrar una magia que lo baje. Tom Tom. ¿Puedes deshacer la magia primero? ¡Ah, eso! ¡Claro! ¡Curicuritón-tón! ¡Curicuritón-tón! ¡Cambio! ¡Oh! ¿Bobby está aumentando de tamaño? Fue la magia incorrecta. ¡No! ¡Bobby! Tom Tom, encuentra una magia que lo baje. ¡Lo haré, lo haré, lo haré! ¡Bobby! ¡Ah, Harry! ¿Cansado? Un poco. Te cantaré una canción. Así que espera allí. Parará, 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 papá, parará, 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 papá. ¡Ah, Harry, por favor! ¿Te canto otra canción? No, gracias. Tom Tom, apresúrate. ¡No, lo haré, lo haré! ¡Curicuritón-tón! ¡Curicuritón-tón! ¡Cambio! ¿Eh? ¿Está roto? ¿Está roto? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ahora todos flotan por el aire! ¡Rápido, rápido! ¡Más que para bajarlos! ¡Bobby y sus amigos están volando alto en el cielo! ¡Oh, todos están volando por mi culpa! ¡Lo siento! Está bien. Pororo y Tom Tom nos van a salvar. ¡Tengo miedo! ¡Todos están cayendo! ¡Estoy chiquito! ¿Estás bien ahora? ¡Los pondré sobre el suelo! ¡Bobby! ¡Pororo! Si quieren bajar, traten de tomar aire de su cuerpo lentamente. ¿Aire? Trata de estornudar. ¡Te ayudaré! ¡Está funcionando! ¡Bobby, estornuda de nuevo! Está bien. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No puedo estornudar! ¡Oh! ¿Entonces deja salir un gas? ¿Dejar salir un gas? ¡Eso lo puedo hacer! El cuerpo de Poppy se encogía cada vez que dejaba salir un gas. ¡Oh! ¡Volví a mi tamaño! ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Crank, crank! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía que te volverías así! ¡Eso fue peligroso! Ah, lo siento. Está bien. Tuve la oportunidad de volar gracias a ti. Aunque no quiero hacerlo otra vez. ¡Oh! ¡Curcuri-tang-tang! ¡Curcuri-tang-tang! Parece que Tong Tong debería practicar su magia un poco más. ¡Curcuri-tang-tang!